Más de 60 palomas han muerto en la última semana en un parque del barrio Bachué, en la localidad de Engativá. El año pasado también mataron qué cantidad de palomas. A estos les llamaríamos palomicidio. Los vecinos aseguran que las palomas mueren casi de manera inmediata. Las vemos aquí agonizando, pues nosotros llegamos y le damos agüita. Hemos salvado allá y esas dos que están allá, esas son salvadas. Lo más preocupante es que en el mismo parque han muerto también tres perros por oler el veneno y dos más se salvaron. La semana pasada la cantidad de palomas que murieron. De lo mismo que venenan a las palomas, vienen los perros y comen también y se mueren.